Música Y yo, amémoslo encima, es que el mundo ya no es la curroquera, pero cuando está conmigo se acelera, mi gasta es perulera. Frenquería, tengo una esquina, siempre quería, tengo una esquina, siempre quería. Me cubre mi gatita que hoy nos vamos de jangueo, me encuentro preparado pa' meter el ameduro en el perreo. Este es mi gatita que hoy nos vamos de jangueo. Ya vamos a ir y me encuentro preparado, y yo, amémoslo encima de tu mano, 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 de tu mano. Y el papo la leyenda, es Marlottis Entertainment. Oye, yo quiero irme con un manateo pa' los tigres aquí. Y él está por aquí. Biscando, brincando, brincando, brincando. Dale, vamos allá, dale, vamos allá, dale, vamos allá. Mira cómo bailan bien, el estante que pega. Mira cómo bailan bien, el amor para ti. Yo le pido, yo le pido, yo le pido. Yo le pido, yo le pido. Yo le pido, yo le pido. Yo le pido, 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 yo le pido. Gracias por ver el video.